Bueno, me presento, soy Marco Antonio de Almería. ¿Os suena de algo, Almería? ¿Os suena de algo, Almería? Por lo que sea. Tengo que decir que la peor parte de ser cómico es la de viajar. Hace poco tuve una estación en Soria. Soria de Almería está literalmente a tomar por culo. O sea, yo llevaba en el coche todas las horas del mundo agobiado. Ya estaba, decía, quiero morir ya. Pero digo, oye, faltaban cinco minutos para llegar a casa. Llamo con hermanos libres a mi novia del coche y le digo, cariño, tardo cinco minutos en llegar. Me dice mi novia, uff, pues tengo unas ganas de que llegues a casa, me empotres contra la pared, me hagas tuya, me comas viva, me revientes, me comas de la cabeza a los pies, me comas todos los... Bueno, yo motivado. Los de BlaBlaCar flipando, ¿eh? Me encanta porque BlaBlaCar es esa forma de viajar que mucha gente no le gusta porque dice, no, es que no me gusta porque no conozco al conductor. Digo, nada. Digo, por la próxima vez que vaya a coger un tren, un avión, el día de antes, que haz con todos los pasajeros, ¿sabes? Pa' que luego el viaje no sea tan violento. Es verdad que hay que tener cuidado con quién viaja. Yo me acuerdo que en un viaje había uno flipado, había un BlaBlaCar. Menos más que conducía yo. Pero me encanta porque he tenido que llegar a la crisis pa' que esta mierda funcione. Le digo a un colega, tío, ¿te vienes a Madrid con BlaBlaCar? Sí, hombre, pa' que nos pase algo. Te cuesta 15 euros el billete. ¡De puta madre, vamos, ¿no? Si lo piensas, tu miedo a morir solo cuesta 15 euros en realidad. Que está de puta madre. Es como si te vas a tirar en paracaídas y dices, mira, tengo un paracaídas de puta madre por 300 euros. No es de coña. Tengo uno roto por tres. ¡Vámonos! Pero me encanta la gente que ya lo ha utilizado algunas veces ya el sistema y ya abuso un poco de las confianzas. Yo me acuerdo que en un viaje había uno que en mitad del viaje me dijo, oye, ¿te importa que durante el viaje duerma? Digo, hombre, conduces tú. Porque es verdad que a mí para hacer esto... Para hacer esto más divertido, te voy a decir que me encanta hacer pequeñas bromas. O sea, yo cuando quedéis con alguno que es muy pesado ya por WhatsApp, por teléfono, lo que haces es mejor, quedas con el tío, pero allí no le contestas, ni le abres, ni le mires, ¿sabes? Es decir, tú llegas al tío, sueltas las maletas, las metes en el maletero, pero ni lo mires, ¿sabes? Lo subes al coche, cierras las puertas, ni lo mires. Arranca, el tío que te empieza a hablar, tú ni lo mires. O sea, que el tío el culo se lo ponga duro. Entonces, cuando ya empiezas a echar un par de kilómetros, que ya vayas por algún punto sin retorno, rollo La Roda, Cuenca, Albacete, que dices, esa curva me maté yo.